bueno el objetivo es hacer un tutorial rápido de cómo desplegar una aplicación java en azure este tutorial realmente sirve para muchas más muchas más tecnologías spring boot es una de las que vamos a pero realmente se puede hacer con cualquier cosa para comenzar tengo acá una cuenta en la cual tengo cero pesos de consumo quiere decir que esta cuenta nunca la he usado para nada entonces va a ser la primera vez que se configure en general ya como hay ciertos conceptos que ustedes ya tienen claro seguramente voy a ser redundante pero es mejor ser redundante a tal vez perderme algún o hacerlos perderle algún dato importante bueno va a venir acá el home acá dentro del azure services hay uno en especial que se llama app services app services tiene varios sabores por así decirlo está web app services static web app services web app más database y wordpress on app service este en particular nos podría llegar a servir pero éste no tiene ninguna de las alternativas libres como esos 100 dólares se deben compartir no solamente para esta clase de cbs sino para la siguiente asignatura pues debemos ahorrar lo más que podamos en esta fuente es acá al crear un web app service y seleccionamos un recurso existente como se dan cuenta acá no hay ninguno les voy a crear uno nuevo example resource a ver si ese dice que existe perfecto que vamos a publicar como lo vamos a hacer a partir del código puente y lo que vamos a hacer aquí es desplegar código no contenedor de docker no un static web app el runtime pues esta aplicación si no estoy mal puede llegar a funcionar con otras versiones de java sin embargo la que está por acá configurada de la 17 entonces voy a usar exactamente esa versión en vez de web server recordemos que esta aplicación dentro de sus características está que tenemos de hecho acá no aparece pero tenemos un apache tomcat embebido o sea a pesar de que esta tapa apache tomcat no seleccionó a este ni este ni este sino que es una aplicación java embebido vamos a desplegarla con linux que es por lo general el que ofrece planes gratuitos y bueno acá ya el linux plan se seleccionó automáticamente y aquí revisamos bien esto entonces está el gratuito free 0 dólares por mes pero tenemos 60 minutos por día incluido eso quiere decir que solamente es para hacer pruebas después de estas pruebas podemos apagar el servidor sin problema bueno acá hay más opciones temas de redes dice que acá github action settings no sé cómo no está predeterminado no está habilitado de manera predeterminada pero ya vamos a hacerlo en un siguiente paso ahí no vamos a hacer nada más realmente acá es muy sencillo siguiente siguiente instalar al más estilo de instalar aplicaciones en web listo viendo esto le damos crear y en crear esperamos que pues termine la ejecución de esto mientras tanto puede ser vamos revisando lo de la base entonces acá busco mysql mysql el que vamos a usar es este flexible servers flexible servers viene de una llamémosla de una forma de trabajar en la nube que server les en la cual nosotros no pensamos en el servidor como tal sino pensamos en que hay un servicio que va a correr en algún lado y quien tiene como versatilidad que mientras yo no esté usando ese recurso por ejemplo el servicio puede estar apagado si de manera automática entonces por eso vamos a hacerlo como escribir flexible servers acá vamos a crear un nuevo crear flexible server muy 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 sencillo voy a seleccionar el mismo resource group que ya teníamos sin problema el server name le podemos poner cvds cvds mysql server que pueden poner cualquier cosa voy a copiar esto en particular lo voy a poner por aquí al ladito porque esto va a ser parte de los parámetros de configuración bueno por small or medium size database por development o hobby projects seguramente esta es la mejor la adecuada compute map más storage ahí vemos que tenemos un core 2 gb de ram 20 de almacenamiento y auto escalamiento y georreundancia no necesitamos eso y revisemos a ver qué otras características hay este dice que es gratis hasta 750 horas perfecto en cambio estos otros miren que comienzan a costar les vamos a dejar el que es gratuito acá ya vamos a guardar esto básicamente no cambia nada solamente que estamos verificando qué era lo que nos proveía si podemos cambiar y cuánto nos costaba zona de disponibilidad sin preferencia no vamos a habilitar alta disponibilidad y vamos a usar mysql la autenticación no microsoft no microsoft no microsoft solamente es que podemos poner este usuario llamado admin user sí y como contraseña le vamos a pedir acá que nos sugiera y le ponemos esa misma es admin user y esta contraseña perfecto y aquí en networking para evitar tener restricciones y que por ejemplo no pueda acceder desde mí desde mi computador les voy a dejarla lo más abierto posible esto es una mala práctica de despliegue sin embargo como lo que queremos hacer en este en esta primera parte es solamente desplegarlo pues lo voy a dejar todo lo abierto posible entonces método de conectividad público cualquiera puede entrar una recomendación aquí es cuando tengamos aplicaciones reales lo hagamos de manera privada acceso público el acceso público permite de ese recurso desde cualquier lado de internet sí en firewall rules permitir acceso público desde asur services dentro de asur en este servidor perfecto inclusive le podemos agregar una bueno pues ahí ya está pues no básicamente es que desde cualquier ip del mundo se puede acceder en esto pues lógicamente es peligroso porque imagínate tener una base de datos de producción en la cual cualquiera puede llegar y acceder y hacer lo que quiera desde cualquier país desde china desde la conchinchina desde donde sea y pues eso es malo pero pues para este ejemplo vamos a dejar esa configuración predeterminada review and create acá no hay nada más y entonces ya acá el despliegue de qué del web app service ya ocurrió no entiendes por qué no se quita bueno acá ya existe en app services esta aplicación dice que está corriendo y está corriendo con que no pues puede ser una de las primeras preguntas vamos a revisar desde acá está cargando los datos en particular el que nos interesa es este el default domain en el cual si ustedes se dan cuenta exactamente el nombre de la aplicación que le puse es exactamente el nombre del dominio acá lo está abriendo se debe demorar un poquito chequeando si la aplicación de java está activa o no y debe salir una página de bienvenida y ya esperemos ahí bueno a ver si esto algún día despliega bueno mientras esto termina acá que es importante el deployment center deployment center como su nombre lo dice es el centro de despliegues en el cual vamos a hacer una configuración para que nuestro repositorio soporte esos esos tipos de datos entonces una de las primeras cosas que queremos hacer es venir a la configuración de nuestro repositorio y configurar unas variables entonces acá en actions como es github actions pues son secretos y variables de actions y vamos a crear un par de variables entonces nueva variable vamos a crear una variable bueno son tres cositas el app name el slot name y el publish profile realmente creo que solamente voy a poner el app name no lo creo necesitar nada más entonces a su app name le puedo poner cualquier nombre sin problema y aquí el asur app name es el nombre de la aplicación que hemos creado que se ve de ese example es el mismo de hecho del dominio es el mismo de hecho del dominio es por ejemplo acá ya que cargo esto hola java developers la aplicación está arriba y está corriendo tómate un tiempo para hacer estos siguientes pasos acá esto es muy intuitivo realmente si se dan cuenta lo único que configure fue que era java y ya y mira que el mismo me va diciendo que sigue si si quiero un quick start si quiero el deployment center que es lo que ya estamos haciendo aquí todo entonces en deployment center que le vamos a decir como nosotros queremos desplegar a partir del código puente pues lo vamos a decir precisamente que el código puente cuál es el repositorio de nosotros github hay otros hay bit bucket un git local un asur repos un external git lo que sea pero pues github es nuestra opción predeterminada acá autorizamos al usuario está jorge useche la organización va a ser jorge useche el repositorio va a ser creo que se llama cbs lab 8 mbc la rama sobre la que vamos a desplegar es master para este caso le vamos a decir que agregue un nuevo word para nosotros ver qué es lo que va a agregar pero si ustedes ya tuvieran el word flow hecho como también es mi caso pues pueden usar el word flow disponible sin embargo acá vamos a agregar el nuevo acá nos hace un resumen del stack incluso nos muestra el preview de este file si acá podríamos nosotros copiar y pegar si no deseamos que lo agregue directamente al repositorio podríamos copiar y pegar de aquí sin problema pero pues no importa si lo despliega si lo necesito quitar después lo quito no es nada del otro modo bueno bueno acá está cargando los logs de despliegue si lo despliegue ya comenzó a hacer algo dice que está en progreso y si nosotros vamos acá al repositorio si lo despliegue vemos que automáticamente eso tienen que tenerlo muy en cuenta pero pues acá para el ejemplo voy a dejarlo así para no complicar ahora con el mysql flexible server aquí todavía está en proceso de creación el proceso de creación a ver bueno toma un tiempito a ver si podemos de pronto ver acá los detalles cuatro minutos bla 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 muchas más cosas bueno como esta base de datos debe ser configurada en un repositorio público público notese el énfasis en lo público entonces esa base de datos tiene un una particularidad si ¿Qué vamos a hacer aquí? Normalmente, en los ejemplos que hemos hecho, en el Applications Properties, nosotros ponemos la URL de la base de datos, el usuario de la base de datos y el password de la base de datos en texto en plano. Claro, ¿sí? Así como estos otros. Por ejemplo, que acá le ponemos el puerto clarito en plano, pero no es el objetivo para nosotros. El objetivo es, uno, poder tener estos datos ocultos. Porque imagínense, esto es un repositorio público, y yo pongo credenciales de mi base de datos de manera pública. Ocurre muy fácilmente que atacantes de todo el mundo escuchan los repositorios que se suben a GitHub Actions en búsqueda de credenciales. Y si nosotros subimos esas credenciales a la base de datos, puede durar un minuto, o dos, o tres, en el que el atacante se apodera a nuestra base de datos. Entonces, es muy importante que nunca pongamos los datos de la base de datos de algo que es público, como en Azure, dentro de un repositorio público. O sea, público, con código público, con todo público, es una mala fórmula para nosotros, y una buena fórmula o una buena noticia para los atacantes. Entonces, vamos a armar estas tres variables, ¿sí? Voy a armarlas aquí, a un ladito, como para hacerles ver cómo se arman estas variables. Entonces, los... No, acá puede ser un markdown. Entonces, vamos a armar ese database Iberia. ¿Cierto? Ese database Iberia Tiene varias cositas. Entonces, voy a buscar un ejemplo de un Spring Datasource Iberia, porque, pues, no me los he de memoria. Ehm... Y vamos a buscar uno para MySQL. Este, por ejemplo. De hecho, hay uno mejor, ¿no? Bueno, voy a buscarlo en alguno de los proyectos que tenemos por aquí. Con el ánimo de poder configurarlo bien. No, eso está, es en... Ehm... GitHub. Ciclo de vida del desarrollo del software. En el ejemplo inicial, creo que está... ¿Cómo se pone esa... Es acá. Listo. Este de aquí. Perfecto. Entonces, esto se compone de uno. El conector, JDBC. Luego, el motor de base de datos, MySQL. Luego, el dominio, localhost. Acá nuestro dominio de base de datos ya no es localhost. De hecho, acá debió haberme dado un endpoint. Este es el recurso. Perfecto. Qué bueno que esto me lo autocomplete. Y por acá debe estar... Eso, es hostname. Entonces, es este. Servername, cbds.mySQL.database.ashore.com. Ese es mi dominio. El puerto es el mismo, 3306. Acá creo que no lo dice en ningún lado, pero pues es ese. La versión de MySQL es la 8, para que lo tengan en cuenta. Y la base de datos, que se crea acá automáticamente. Creo que no lo dice por aquí. Pero pues, de manera predeterminada, siempre hay una size y una MySQL, pero me puedo yo agregar una nueva. Voy a agregarla como cbds. Y todo esto, utf8, charset, bla, bla, bla. Esos charsets son básicamente la forma en que se guarda, la codificación con la que se guardan los datos dentro de la base de datos. utf8 es el más usado, el más nuevo, y que soporta muchísimos caracteres. Entonces, pues, es la opción recomendada. Listo. Y acá creo mi base de datos cbds. Entonces, acá, sobre la base de datos, anteriormente era size, acá utilizamos cbds, use scl. Creo que aquí, debe tener dentro de los parámetros del servidor, si esto está usando scl. Revisémoslo un poquito. Require secure transport. Sí, entonces, use scl. Vamos a ponerle tú. Si esto no funcionara, pues lo volvemos a poner en bolsilla. Listo. Bueno. Esto en cuanto a la base de datos. Lo siguiente, el user. El username va a ser igual a, nosotros lo habíamos copiado por aquí, admin user. Y el database password. Sí. Bueno, acá ya casi que me lo autocompleta todo. Va a ser igual a, esta contraseña aleatoria que generé. Listo. Entonces, tenemos esos tres parámetros. Ahora, si se dan cuenta, ya esto desplegó. Vuelvo a abrir acá el endpoint. El mismo endpoint se ve de ese ejemplo, java.assurewebsites.net. Y dentro de, este, este sitio, pues ya debería estar la aplicación desplegada. ¿Cuál es el problema? Que la aplicación desplegada, pues todavía no está asociada a la base de datos. Listo. Entonces, les voy a mostrar cómo, darse cuenta, si algo está fallando o no. Bueno, acá ya sabemos, hay una application error. Perfecto. Eso está bien, pues lo que les decía, no esperaba que funcionara porque no está configurada la base de datos y esta aplicación funciona mediante esas dos cosas. El servidor, el Spring Boot y la base de datos. sin alguno de los dos, pues la aplicación no tiene sentido, no funciona. Les voy a buscar acá, App Services. App Services. y dentro de App Services, pues vuelvo a buscar el servicio que ya tenía. De hecho, acá yo creo que esto me lo autocomplete. Sample Resource Group. y aquí está mi aplicación. Perfecto. Acá, en la pestaña de Lockstream, podemos ver qué está pasando, qué ocurrió. ¿Sí? Acá inició la aplicación. Welcome, you are now connected to Lockstream Service, bla, bla, bla. y inició algo. Dice que el dialecto hibernate y dice unable to determine dialect without JVC metadata. Es decir, la URL de la base de datos no la encontró, no está configurada, entonces falló al inicial. Perfecto. ¿Cómo la configuramos? Si nos damos cuenta, recapitulando, esta es la configuración que él espera, pero la que él obtiene es esta. Y acá, ¿qué le estamos diciendo? Que mediante unas variables de entorno que deberían estar configuradas en el servicio, se va a inyectar esto, esto y esto. ¿Dónde él las va a jalar? ¿O las va a traer? Entonces, ¿dónde configuro eso? Las configuro aquí en la configuración y en la configuración están las variables de entorno. Entonces, acá le digo nombre, copio esto de aquí, database URL y pego el valor. El valor es toda esta cosa de nuevo. Ok. Listo. Otra vez una nueva database user puede ser usuario administrador esto también es una mala práctica tener un usuario que tiene el control sobre toda la base de datos, pero ¿qué se suele hacer ahí? Se suele buscar que haya un usuario que tenga solamente permisos de aplicación. Es decir, si la aplicación solamente es una aplicación de lectura de consultas, pues un usuario de lectura. si la aplicación es una aplicación para agregar nuevas cosas, pues solamente permisos de agregar, no de borrar, por ejemplo. Entonces, todo ese tipo de cosas deberían estar ahí. Listo. Acá ya configuramos ese estrés, guardamos y continuó. Cuando continuamos, él está actualizando la configuración, reinicia el servicio y si volvemos acá en Overview debe estar diciendo que está reiniciando algo. ¿Sí? Y acá, en este punto, pues tenemos desplegado la aplicación, o sea, el código puente se compiló y luego lo desplegó. Acá entonces ya no necesitamos hacer nada más con el repositorio, solamente era temas de configuración y en la configuración, a ver, ¿qué nos hace falta aquí? Ah, pues miremos los logs, a ver qué está pasando. Bueno, acá me salió el otro errorcito, ¿no? Entonces, ¿cuál es el errorcito? Dice, container, cbd, ese example, ta, 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 ha salido fallido y dice porque no respondió a un pin que se hizo al puerto 80 y el sitio falló al iniciar. ¿Por qué sale eso? Porque acá en nuestra configuración, en esta, le estoy diciendo que el puerto es el 8080. Lo voy a cambiar al puerto 80. Hago un commit y ahora sí dependo de GitHub Actions para que se inicie. Recargamos aquí. Ah, bueno, ya lo detectó automáticamente. Dice que actualice la application properties. perfecto y está compilando y va a subir. ¿Qué más podemos hacer mientras esperamos esos valiosos segundos? ¿Qué más les puedo explicar? Bueno, en cada uno de los servicios aparece el tema del billing. ¿Sí? Por acá incluso también debería estar billing, ¿dónde está el billing? ¿Alguien? ¿Alguien? Resource tan, 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 tan. Bueno, acá no apareció, pero vamos a basar esto. Entonces, hay que tener muy en cuenta el tamaño hasta el que es gratis y la cantidad de horas que voy a estar utilizando. Entonces, por ejemplo, si yo después de esta prueba no voy a seguir utilizando el servicio, pues vengo acá al overview, ¿sí? Y lo detengo. ¿Sí? Si eso me sigue generando costos, ¿cómo sé yo eso? Pues me vengo acá al cost manager. Si esto me sigue generando costos, o sea, acá el costo es considerado pues entonces me toca eliminarlo. Nada que hacer, ¿sí? Igual, como se dan cuenta, cada vez que yo, incluso, si cada vez que yo fuera a presentarle esto al profesor tuviera que hacer algo nuevo, los pasos son muy sencillos, ¿sí? ¿Qué es lo más costoso? Pues esperar, ¿no? Que para hacer este entorno me demoro de pronto de unos 10 minutos, 15 minutos, algo de ese estilo. Pero incluso eso es mejor a que se nos acabe el saldo de los 100 dólares, ¿sí? Y después de que nosotros ya presentemos algo, pues todavía tiene más sentido que vayamos eliminando todo lo que hayamos creado. ¿Listo? Acá ya hizo el despliegue, acá está el endpoint, mientras esto abre, pues le damos los logs. Los logs dice Pulling from Azure, o sea, hay una imagen base, esto igual a pesar de que nosotros no le configuramos que era un contenedor, sí lo está desplegando de alguna manera en un contenedor, contenedor de Docker, que se llama así, Azure App Service Java. Y acá vemos que hace un Docker Run, ¿no? Entonces está utilizando Docker para iniciar esta aplicación. Nosotros no lo hicimos, no fuimos conscientes de ellos. App Service encapsula toda esa complejidad de los contenedores, pero sí lo está haciendo. Iniciamos Tomcat en el puerto 80, que fue el que le especificamos en el Application Properties, y acá ya inició. Al parecer esto ya inició. Entonces revisemos. Perfecto. Este es el Hola Mundo que tenemos nosotros. Entonces ya ahí está funcionando perfectamente. Yo no me acuerdo dónde es que se está haciendo uso de la base de datos. No me acuerdo muy bien. Pero pues en algún lado está haciendo uso de la base de datos, entonces por eso, bueno, revisemos. Entonces acá en los controladores debería haber algún controlador. Ah, mira, se llama Slash Empleados. Que nos muestre algo relacionado con la base de datos. Slash Empleados. Empleados. A ver. Agregar. Get Mapping. Entonces acá ese no existe, sino que existe Empleados. Slash. Agregar. Perfecto. Agrego un empleado. Vale. Listo. Entonces, por ejemplo, acá ya me registró. puedo actualizarlo. Puedo actualizarlo. Rol puede ser desarrollador. Cuando dejas de ser vago y te vuelves desarrollador, entonces el salario por lo menos aumenta un cero de más. ¿Sí? Perfecto. Y, pues, puedo eliminarlo también. Entonces, este está funcionando muy, muy bien. Y esto nos muestra cómo se despliegan las aplicaciones en Microsoft Azure. Está funcionando. ¿Qué es lo que se despliegan? Gracias.